Ok, hermanos, toma por favor la vocación celestial, página 5. La vocación celestial, página 5, número romano 11. El conocimiento de la vocación, como uno conoce que es verdaderamente llamado. Como uno conoce que es verdaderamente llamado. Número uno, hay cinco cosas que dan testimonio. Número uno, el testimonio del Espíritu Santo. El testimonio del Espíritu Santo, Juan 16, 13. Juan 16, 13 dice. Pero cuando viniera aquel, el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de sí mismo, mas todo lo que oye, hablará. Y las cosas que han de venir, os hará saber. Entonces, el testimonio del Espíritu Santo en tu vida personal, te da conocimiento de tu vocación celestial. Mira, Romanos 8, 14. Romanos 8, 14 dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Romanos 8, 14. Entonces, el Espíritu Santo te guiará a todo conocimiento de tu propio llamado personal al ministerio. Otro testimonio, hay cinco. Número dos. La palabra de Dios. Mira, Oseas 6, 3. Oseas 3. Oseas 6, 3. Oseas 6, 3 de Oseas. Dice. Y conoceremos, proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está aparejada a su salida y vendrán a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces, conoceremos, proseguiremos en conocer a Jehová. Ok. La palabra de Dios. Mira, Juan 7. Juan 7, 17. El que quisiera hacer la voluntad, el que quisiera hacer su voluntad, conocerá de la doctrina, si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. Entonces, el Señor te dará conocimiento por medio de su palabra, por medio de la Biblia, por medio de la palabra de Dios. Mira, Habacuc 2, 1. Habacuc 2, 1. Dice. Sobre mi guardia, sobre mi guardia estaré y sobre mi guardia estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y atalayaré, atalayaré, para ver que hablará en mí y que tengo de responder a mi pregunta. Eso es Dios. Eso es Dios cobrando en la persona. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leere en ella. Nota que la palabra de Dios escrita en tablas, o en este caso papel, nos fortalece y nos capacita para poder correr. La Biblia no miente. Si se tardare, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. Aquí que se engordiese aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. Entonces, tenemos fe en la palabra de Dios y la palabra de Dios nos revela cosas para poder correr y llevar a cabo el ministerio, el llamado. Número 3, no solamente el testimonio del Espíritu Santo y la palabra de Dios, sino 3, el testimonio de los hermanos. El testimonio de los hermanos. Proverbios 24.6 Si tú eres llamado del Señor, se dará cuenta la congregación de esa realidad. Proverbios 24.6 Proverbios 24.6 Y ninguno de los pastores y ninguno de los hermanos en la iglesia mía, me decían nada en contra. Eso no es el único testimonio. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos los hermanos en la iglesia. Y yo les mostré el versículo en Job, que fue el versículo lema de mi hermano. Número 4, el testimonio de las circunstancias. El testimonio de las circunstancias. Primero Corintios 16. Primero Corintios 16.9 Porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Y muchos adversarios hay. Primero Corintios 16.9 Ahora, cuando yo sentí el llamado del Señor, para ser un ministro aquí en Cuba, ¿Qué pasó? Yo fui a una agencia de viajes en Miami. Yo dije a la mujer, la cajera ahí, yo quiero ir a Cuba. Y ella me dice, no, tú eres un gringo, tú no puedes ir a Cuba. Y yo dije, mira, el Señor, siendo la llamada del Señor en mi vida, a ir a Cuba. Y ella me dice, no, pero tú no puedes ir, tú eres un norteamericano, no puedes ir a Cuba. Es imposible. Y yo dije, mira, si tengo que fabricarme una balsa y pasar a Cuba, ¿verdad? yo lo haré. ¿Ok? Pero voy para Cuba. Pero mira, el Señor abrió puertas. no solamente una vez, la primera vez, sino ahora. ¿Amén? La de ahora fue mayor. A ver, pellizcame que estoy soñando. El testimonio de las circunstancias. Y número 5, el testimonio de la carga. La carga. Tú sabes lo que es cuando tú sientes una carga. En tu corazón, por algo. No te dejas tranquilo. El Espíritu Santo. Exactamente. Romanos 9.1. Mira Romanos 9.1. Mira la carga que tuvo Pablo. Ahora, para estar claro en esto, una carga no es un llamado. Un llamado no es una carga. Pero la carga que tú sientes da testimonio de que tú te has llamado. Pero no es el llamado. Romanos 9. Pablo tenía una carga por su pueblo Israel. Pero nunca fue llamado a Israel. Fue llamado a los gentiles. Romanos 9. Verdad digo en Cristo. Dice Pablo. No miento, dándome testimonio de mi conciencia en el Espíritu Santo. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema de Cristo por causa de mis hermanos los que son mis parientes según la carne. que son israelitas de los cuales es la adopción y la gloria y los conciertos y la ley dada y el culto y la promesa. Mira capítulo 10. Versículo 1. Hermanos, el deseo vehemente de mi corazón y mi oración a Dios es por Cuba para su salvación. Amén. Si tú no sientes en la carga por Cuba yo sí lo siento. En Israel en el pasado. Sí. En el pasado. Capítulo 9. Sí. En Israel. 10. Número romano 10. Otra evidencia por el llamamiento divino. Número 1. Estas son otras evidencias que tú estás llamado. Otra evidencia. Número 1. Te es difícil callarte la boca. Yo he tenido siempre ese problema. Te es difícil callarte la boca. Es decir, me abrió un fuego dentro de mí. Ajá. Exactamente. Ok. Número 2. Tú tienes una carga por las almas perdidas. Una carga por las almas perdidas. Número 3. Solamente eres feliz mientras predicando y ministrando la palabra. Ese es el caso mío. Bueno, yo soy feliz cuando estoy con mi familia, por supuesto, y cosas así. Pero déjeme decirte, el más grande gozo de mi vida es estar en el púspito o en la calle predicando, ministrando la palabra de Dios. Cuatro. Ahora, hay un peligro ahí y número 3. Solamente tú eres feliz mientras predicando porque muchos pastores, muchos pastores son criaturas miserables fuera del púspito y son muy pesados para la familia de ellos. ¿Ok? Eso no debe ser. Si tú no puedes disfrutar tiempo familiar con tu familia, tú eres un mequetrefe. porque muchos pastores que yo he conocido en mi vida, aquí en el púspito, ¡ay! Toda la alegría, ya estamos gozosos, amén, aleluya, ¡ah! Salen del púspito, llegan del púspito y llegan a su familia, ¿verdad? Están en la casa miserables, torturando a su familia con quejas, con esta, la otra cosa. Eso no debe ser. Tú debes poder tratar a tu propia familia, así como tú tratas a un hermano o una persona que intentas ganar por el mequetrefe. Porque si no podemos ganar nuestras familias, ¿qué valor tenemos? No estoy diciendo que tus hijos no pueden estar en rebelión, pero no debe ser por tu actitud mala. Amén. No tengo hombros de cámara. Cuatro. Otra evidencia. Otros cristianos maduros pueden ver el llamado en tu propia vida. Ahora, eso no es el llamado, pero es otra evidencia. Otros cristianos maduros pueden ver el llamado en tu vida. Y número cinco, Dios te abre puertas para predicar. Es decir, confirmarás ese llamado. Dios te abre puertas para predicar. Otras evidencias. Once. Número romano once. reglas generales reglas generales para los que han de entrar en el ministerio. Número uno, la llamada es personal, es decir, que Dios prega con el varón personalmente en su corazón. Es personal. Número dos. La llamada, ya hemos cubierto esta materia, pero vamos a hacer un breve repasar. La llamada nace en un ambiente espiritual. La llamada nace en un ambiente espiritual. Cuando estás activamente leyendo tu Biblia, orando y asistiendo a la iglesia. La llamada nace en un ambiente espiritual. Tres. Y mira, en número dos tú puedes anotar ahí actos tres y uno a tres, donde Pablo fue llamado. Y también actos once diecinueve a veintiocho cuando Barnabás llegó a la iglesia de Antioquía y exhortó a la iglesia. Actos once diecinueve y veintiocho. Once diecinueve y veintiocho y actos trece uno a tres. Tres. La llamada la llamada divina siempre llega a un varón que ya está activamente sirviéndole al Señor. El llamado divino llega a un varón que sirve activamente. Activamente está activamente sirviendo al Señor. Cuatro. Si tú eres perezoso renuncias ya a la llamada porque Dios no utiliza bajos, bajos. cinco. Estos son reglas generales. Generales. Cinco. solamente Dios te puede poner en el ministerio. El pastor no, tu padre no, tu madre no. Solamente Dios te puede poner en el ministerio. Seis. solamente Dios te puede quitar del ministerio. Solamente Dios te puede quitar del ministerio. Número siete. Una vez puesto en el ministerio ningún hombre te puede quitar. Por los cuatro años pasados yo he tenido un enemigo. Bueno, muchos enemigos he tenido, pero me refiero a un otro sí mismo. Que todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, llama mi teléfono. Yo nunca contesto. Deja mensaje diciendo tú eres un hijo de P.U.T.A. Tú eres un diablo. Tú debes ya renunciar del ministerio. Pero no es cristiano. Esos no son actividades cristianas. Brother, ¿y no puedes cambiar el número de teléfonos? ¿Para qué? ¿Todo el mundo conoce el número de teléfonos? Mientras tanto lo pongo a pasar trabajo de teléfonos. Mira, eso no me afecta nada. 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 Pero por lo menos diez veces al día me llama. Lo cambio y lo mortifico un rato. No se aline. Mira la mortificación diaria de llamar. Oye, oye, ese hombre, su gran meta en la vida es quitar Jeff McCallie del ministerio. Y déjeme decirte, ningún hombre te puede quitar del ministerio. Él pone cosas en internet. No solamente él, hay otros enemigos que tengo. Por el asunto de la Biblia, los enemigos que han surgido son grandes. Pero solamente Dios te puede quitar del ministerio. Cuando Dios ya ha terminado conmigo, ya, me puede quitar fácilmente. Porque es Dios que me puso en el ministerio. Exactamente. mira, gran evidencia, yo no me jacto. A mí no me importa. Si él me quiere llamar todos los días de mi vida, eso no me importa. Ni un blebo. Pero gran evidencia de mi llamado es que estoy en Google. Todo el mundo pensaba, todo el mundo pensaba que yo nunca vi un problema. Yo mismo pensaba que nunca vi un mundo. siete una vez puesta en el ministerio ningún hombre te puede quitar. Ocho ya renuncias el preocupar por la plata. Ya renuncias el preocupar por la plata. Por la plata. dinero no es tu preocupación. Si Dios te llamó Él te cuidará a ti y no tienes que preocuparte nada por el dinero. Y si estás preocupándote por el dinero no estás viviendo por la fe. Y un ministro del Señor debe por encima de todo el mundo vivir por la fe. ¿Ok? Ya renuncia el preocupar por el dinero. Dios te ha prometido a cuidarte a ti y desde el momento que él me llamó a ponerme en el ministerio yo 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 nunca he fallado en nada el Señor siempre me ha cuidado y a mi familia amén letra a nunca sigues la pista económica si no vayas donde dios te mande no esta iglesia aquí tiene condiciones para acumular a mi familia yo creo que dios me está llamando aquí a esta iglesia hay un profesor en el seminario que nos enseñaba a los estudiantes que el pastor siempre debe buscar mejorar en el ministerio y en el punto de vista de la comodidad de su familia el pastor que después de estar con una iglesia va para una que tiene menos comodidad es un hombre sin visión eso nos enseñamos a nosotros nunca dios nunca llama a un hombre donde hay dinero dios llama el hombre donde el le dé la gana de llamarlo y tu tienes que seguir al señor sin dar en cuenta las comodidades económicas ahora si tu tienes que preparar para tu familia condiciones pero eso depende del señor cuando el señor te manda a un lugar a un local el dinero no tiene nada que ver el salario no somos asalariados somos hombres de dios y vamos donde el señor nos manda donde él piensa que haya necesidad llegamos ahí y ahí obediendo señor comenzamos a poner condiciones para poder no solamente administrar al señor y cuidar de nuestra familia no eres letra b un asalariado nunca 9 página 6 número 9 olvídate de ti mismo olvídate de ti mismo letra a tu no eres el centro del universo físico quien es el centro del universo Cristo letra b 10 años después de haberte muerto y sepultado nadie se acordará de ti nadie posiblemente tus cosas posiblemente ni aún ella mira allá tenemos una cadena de tienda que se llama walmart una tienda grandísima que no tiene de todo y que pasa yo dije yo siempre digo cuando me muerto cuando estoy que me entierren ahí en el walmart porque es cierto que mi esposa me visitará por lo menos dos veces al día a ver mira posiblemente un año después de tu muerte de tu punto nadie se acordará de ti tú no eres tan importante cristo es importante amén olvídate de ti mismo por favor letra c letra c una sola vida pronto pasará todo que se hace por cristo permanecerá repito una sola vida pronto pasará todo que se hace por cristo permanecerá diez nunca temes decir lo que dios te ha mandado decir no debes tener en cuenta el ambiente eclesiástico ok el otro día yo fui invitado a predicar aquí en Mahago en el distrito ok y yo de gracias señor por la oportunidad cualquier invitación que yo tengo yo eso para mí un gran privilegio yo fui ahí y yo acepté la invitación sabiendo que el tema del sermón que tenía que dar yo era la misión de cristo y yo acepté la invitación y no salí de ese tema no salí de ese tema pero yo prediqué lo que el señor me puso en el corazón sabiendo que alguna cosa que yo dije pisotean a a los pies de algunos ahí yo prediqué un punto sobre la seguridad eterna yo estoy consciente de que algunos pastores ahí están en contra de eso que me importa nada porque yo prediqué lo que el señor me puso en el corazón a predicar no lo hice a propósito salió así en la preparación del sermón el espíritu santo lo trajo a mi corazón para predicar eso 11 nunca digas nada a menos que Dios te lo mandara decir entonces tienes que decir lo que el señor te manda decir y no debes decir nada de lo que Dios no te haya mandado decir muchos pastores piensan ser super dotados para dominar cualquier campo de pensamiento que hay no yo sé cuáles son las batallas que el señor me ha tocado batallar y las batallas que el señor no me ha llamado a tocar no lo toco por ejemplo el señor no me ha llamado a mi a a ok una cosa muy importante en mi vida es la biblia inglesa King James pero tu sabes que el señor no me ha llamado a mi defender la biblia de King James me llamó a mi defender la biblia española no sé que pasa yo no me involucro en el asunto de la biblia de King James aunque soy soy capacitado y y capaz de hacerlo más que muchos pero no no yo no voy a ir casi nunca porque eso no es el campo de batalla para el señor Macarles entonces yo no voy a ir es otra cosa eh yo no soy grande para dar campañas eh de matrimonio por ejemplo yo no estoy en contra pero eso no es mi campo de llamado de llamamiento me dedico al campo donde el señor me ha llamado y hay otros que son más idóneos para tratar con asuntos de la familia amén amén ok punto punto número 12 que prediques la palabra amén eh es decir que tú fuiste llamado predicar la palabra de dios más nada y cuando estás en el púlpito no piensas en más nada que predicar la palabra de dios eh nuestro deber es ser fiel a la palabra del señor y es la única cosa que tenemos eh si vas a involucrarte en en asuntos de la política de la religión de 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 la política social las cosas que tienen que ver con la cultura muchos predicadores están predicando la cultura o su opinión o esta cosa o la otra cosa cualquier cosa aparte de predicar la palabra de dios ahora cuando la palabra de dios toque toca a esos asuntos cuando la palabra de dios eh habla sobre eh la política o la religión o eh las cosas sociales o las cosas culturales ok está bien puedes tocar esos asuntos pero si tu propósito en estar en el púlbito en el púlbito es nada más eh pasar todo el tiempo hablando política o o religión o esas cosas estás perdiendo el tiempo la Biblia dice Pablo dijo a Timoteo que prediques la palabra amén ok punto número 13 eh si es posible eh nunca rechaza la oportunidad de predicar si recibes una invitación de parte de una iglesia de un pastor o lo que sea eh si quedas dentro de tus posibilidades a a cumplir ese esa invitación cúmplala no rechaza ninguna oportunidad de predicar si no puedes ok está bien eh nosotros somos seres humanos y tenemos limitaciones pero si una invitación válida te llega y puedes cumplir esa invitación y llegar a esa iglesia para predicar la palabra de Dios entonces vaya no rechaza la oportunidad ok número 14 eh debes ser un estudiante del libro ok eh debes tener la nariz en la palabra de Dios día y noche eso es tu deber y si no estás estudiando escudriñando la palabra de Dios los miembros de la iglesia las ovejas tampoco conocerán la palabra de Dios porque ninguna banca puede llegar por encima del del púpito eh te van a seguir son ovejas ovejas siguen a su pastor ok así es entonces eh debe ser un estudiante dedicado a la palabra de Dios ok con empeño y siempre tome en cuenta que tú no eres mejor que las ovejas tú eres un ser humano un pegador así como ellos eh debes llevar la congregación con gracia con paciencia eh muchos pastores se llaman así mismo reverendo o clérigos piensan ser más importante que las ovejas no no somos más importante que las ovejas de una manera u otra somos también ovejas del Señor Jesucristo amén y en la religión moderna ponen diferencia entre los pastores y los laicos entre los sacerdotes y los laicos eh no me gusta esa palabra laico eh en la Biblia hay una palabra que se llama eh Nicolaitanos eso se encuentra en el libro de revelación mire por favor revelación 2 revelación capítulo 2 donde Juan dice en versículo 6 pero tienes esto que aborreces los hechos de los Nicolaitas los cuales yo también aborrezco eh mire también versículo 15 versículo 15 así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas lo cual yo aborrezco entonces dice Cristo que él aborrece la doctrina de los Nicolaitas y los hechos de los Nicolaitas ok entonces quienes son estos Nicolaitas fue una secta entre los cristianos que estaban poniendo los pastores los obispos por encima de la congregación pensando que eh los pastores son sacerdotes ellos intentaban poner un sacerdocio para reemplazar el sacerdocio levítico entonces que pasa esto fue la raíz de la iglesia católica porque desde ese momento en adelante eh los pastores eh se autoproclamaban ser se auto estimaban ser sacerdotes y eso es una mentira porque la vida dice que todos nosotros como cristianos somos sacerdotes somos el sacerdocio santo dice Pedro ahora esto es un gran problema porque la palabra Nicolai Nicolaita proviene de dos palabras griegas Nico quiere decir conquistar y eh laico quiere decir pueblo ok entonces los laicos son el pueblo el pueblo de Dios la congregación entonces los sacerdotes quieren que conquistar el pueblo no son los siervos del pueblo sino están conquistando es decir que están tomando la autoridad por el señorío el poderío no el pastor es un ejemplo de la griega un dechado de la griega un ejemplo de la congregación de rebaño y nosotros sí tenemos autoridad pero esa autoridad está bien limitada ok nada más tiene que ver con enseñar la palabra de Dios y el pastor o el obispo de la congregación por supuesto tiene alguna autoridad pero esa autoridad tiene sus limitaciones yo no me meto en la vida personal de las ovejas yo me paro en el público digo lo que la palabra de Dios enseña y esa es la limitación de mi autoridad ok entonces Cristo aborrece los hechos son manipuladores muchos factores son controladores muchos factores son dictadores muchos factores no debe ser así somos ejemplos ok andamos con gracia llevamos la congregación con paciencia con gracia ok los hechos de nicolaitas son que ellos son muy manipuladores y la doctrina dice aquí Juan en versículo 15 dice aquí también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas la doctrina de los nicolaitas es decir la doctrina de los sacerdotes ellos la doctrina es que ellos rebajan a Cristo y ensalcen a sí mismo ok o a María o a los santos como como va el asunto eso la doctrina los hechos y la doctrina de los nicolaitas y eso fue todo el fundamento el cimiento de la iglesia católica que fue fundado por Constantino en el año 313 después de Cristo ok entonces hermanos no somos sacerdotes no somos curas ok los factores somos hermanos amén somos hermanos una congregación se compone de hermanos no un sacerdote de los laicos no para nada nunca ok somos hermanos en Cristo más nada es decir que hay clase laico y clase sacerdotal y eso no está en la Biblia por lo menos en mi casa yo tengo la costumbre de dar la bendición a mi hija de mi casa ok el padre me dé la bendición a su hijo ok yo no tengo problema por lo no a mí no oye el padre de la familia que es profeta sacerdote y rey de su familia yo no tengo problema con eso pero en la iglesia somos todos sacerdotes el santo sacerdocio del señor oye 12 lo que es la predicación número uno la predicación es el divinamente ordenado medio para esparcir el evangelio primero corintios 1 18 el divinamente ordenado medio método la predicación es el divinamente ordenado medio o método de esparcir el evangelio primero corintios 1 18 porque la predicación de la cruz a la verdad insensatez es para los que se pierden más para los que se salvan es a saber para nosotros poder de Dios es primero corintios 1 18 mira versículo 23 nosotros predicamos a Cristo crucificado que es a los judíos ciertamente tropezadero y a los griegos insensatez pero a los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios amén 2 la predicación es un testigo de los hechos y la realidad del evangelio tú testificas por Dios y contra el hombre tú testificas por Dios y contra el hombre es decir tú tomas el lado de Dios tú eres partidario de Dios tú debes llevar los hombres a dar a Dios el beneficio de la duda porque la humanidad tiene dudas porque Dios me ha creado así porque Dios sufre tanta bobiría en el mundo porque hay tanto sufrimiento porque hay mucho crimen porque hay mucha mortandad porque hay mucha matanza porque hay mucho crimen drogadicto esta es la otra cosa guerras y nos toca a nosotros llevar el mundo a dar a Dios el beneficio de la duda que Dios es bueno y justo en todo momento amén amén y que el hombre está perdido exactamente reyes con un perro con un perro y una puerta amén tres la predicación de la palabra de Dios es el medio por lo cual la fe se despierta dentro del oyente la predicación la predicación de la palabra de Dios es el medio por lo cual la fe se despierta dentro del oyente cuatro la predicación es viva porque la Biblia es viva puede resultar en la regeneración de una persona a su alma cinco la predicación es el medio por lo cual el oyente es edificado en su santísima fe la predicación es el medio por lo cual el oyente es edificado en su santísima fe si la predicación es la responsabilidad solemne de todos que tienen el don de predicar Colosenses 4 7 4 17 de Colosenses 4 17 de Colosenses y decir a Arquipo mira que cumplas el ministerio que has recibido del Señor tú tienes que cumplir el ministerio no puedes arrepentir de ir al ministerio porque las mercedes y vocación de Dios sin arrepentimiento amén cumplir cumplir el ministerio 7 la predicación para ser eficaz tiene que alcanzar al todo ser del oyente cuerpo espiritual la predicación para ser eficaz tiene que alcanzar al todo ser del oyente cuerpo espiritual primero de tesoronicenses 5 23 dice el mismo Dios de paz os santifique cabalmente y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irrepensibles para la venida del Señor nuestro Jesucristo primero tesoronicenses 5 23 ahora la última porción número romano 13 punto clave en cuanto al ministerio número 1 si Dios te llama a ministrar a tiempo completo estás llamado a hacer dos cosas según acto 6 4 según acto 6 4 letra a ministrar ministrar la palabra y letra b orar por lo tanto listo para que reivindicar orar y morir porque son dos cosas ministrar la palabra y orar según acto 6 4 2 mira 1 Corintios 9 por favor el asunto del salario ahora ya hemos dicho que no debes seguir la pista económica pero si la congregación tiene una responsabilidad de cuidar a su pastor eso si es verdad mira 1 Corintios 9 versículo 6 o será que solo yo y Barnabas no tenemos potestad de no trabajar que quiere decir Pablo aquí que él tiene el derecho de no trabajar en un ámbito secular ok el pastor aquí la congregación tiene responsabilidad de cuidarlo ok ahora el ministerio de la palabra se compara a tres ocupaciones profesionales en la biblia mira como dice aquí Pablo 1 Corintios 9 7 quien jamás salió a la guerra a sus propias expensas entonces un pastor es como un soldado quien jamás salió a la guerra a sus propias expensas ninguno entonces el pastor merece su salario su sueldo 7 versículo 7 quien planta viña y no come de su fruto ahora el pastor es como un campesino ok en la viña en la viña en la viña en la viña del señor trabajar y orar en la viña en la viña del señor campesino ok quien planta viña y no come de su fruto si tu tienes una viña de uva tu vas a comer la uva que crece y la última porción del versículo ahí y a quien apaciente el rebaño y no come de la leche del rebaño entonces el pastor es como un pastor cuidando la manada el ato 5 el redil la grey tantas palabras hay para representar un grupo de animales 5 hay 3 responsabilidades importantes no 4 4 3 ocupaciones profesionales que se comparan al ministerio soldado campesino pastor ABC ahora 5 3 responsabilidades importantes A el campo en que ministras tu responsabilidad es tu iglesia no la iglesia de tu hermano pastor en cielo tú te cuidas a tu re ninguna otra ok la iglesia es autónoma y puede cuidar de su propio problema ok letra B debes tú eres responsable por la naturaleza de tu obra no todos ministros son igual tú tienes que ministrar conforme a tus propios dones lógico no puedes imitar el ministerio de tal fulano de tal ok deja que Dios cuide fulano y tal y tú ministra tu rebaño como el Señor te ha mandado ministrar autenticidad amén autenticidad Dios utilizará a tu personalidad amén si tú eres responsable responsable por los métodos que tú utilizas en el campo en la iglesia no todos utilizan los mismos los mismos métodos ahora hay que tener cuidado porque si tú inventas métodos no bíblicos tampoco conviene a señores hay que tener cuidado el Señor no me ha llamado a mí Jeff McAllen a reinventar el proceder de la iglesia de Cristo ahora si hay cosas que creo que a veces choquen con lo que lo que piensa en la mentalidad cubana porque pero yo intento no forzar mi criterio sobre la iglesia cubana a propósito me freno a mí mismo porque yo quiero que lo que yo enseñe aquí sea siempre de la biblia no de la iglesia bautista americana no de de la mentalidad gringa me adopto a la cultura cuanto sea bíblico y si la cultura cubana no es bíblica la rechazo pero cuanto pueda yo siempre me conformo a ustedes no conformo ustedes a mí pero me conformo a ustedes para conformar ustedes a la biblia amén si no quieres someter a la biblia problema tuyo pero no tienes que hacerte caso al gringo eso es locura eso es locura 6 salario el pastor tiene el derecho de recibir un salario ahora como dije eso no es tu responsabilidad esa es la responsabilidad de dios y la congregación no tuya tú cuida a dios dios cuidará a ti amén y ningún pastor digo ningún pastor tiene el derecho de enriquecerse yo no cobro por el instituto ni en Miami ni aquí ningún lado yo sacrifico mi propio dinero para llevar a cabo el instituto yo si pudiera fácilmente cobrar porque allá en los Estados Unidos uno no puede ser seminarista aunque sea dispuesta a pagar alto precio por la educación que va a recibir un salario pero yo no porque yo no me voy a enriquecer y dios sigue proviendo por el ministerio ok no me preocupo por nada por 5 años en este año yo comencé a recibir de la iglesia allá en Jaelía un salario pero por 5 años ni recibí un kilo de sueldo de la iglesia en Jaelía en este momento hace 3 semanas yo comencé a recibir un sueldo y aún eso yo tengo un propósito en eso no para enriquecerme 7 es mejor que el ministro depende de las ofrendas voluntarias de las iglesias